Interpol busca a Evo Morales, expresidente de Bolivia, bajo un instrumento llamado ficha azul, no ficha roja. Interpol tiene ocho tipos diferentes de notificaciones según el color. Esta notificación o ficha azul contra Evo Morales emite para investigar información adicional, identidad o paradero. La misión de la llamada ficha azul de Interpol fue confirmada por el fiscal de La Paz, el nuevo gobierno de Bolivia. El nuevo gobierno autoproclamado de Bolivia, reconocido por la OEA, podría solicitar que se tomen declaraciones a Evo Morales en México para una investigación.